Lógico y previsible, así define el comportamiento del IBEX 35 el analista José María Rodríguez. Dice este experto que aunque hemos comenzado la jornada con subidas del 0,7% de media, también hemos visto como estas ganancias perdían fuerza, aunque finalmente el selectivo español se anota un 0,54 hasta los 10.746 puntos. Recuerda este experto que lo normal, tras una sesión de fuertes caídas como fue la del martes, es que la volatilidad comience a aumentar y es que el miedo también crece y con él la incertidumbre. Advierte, no obstante, este experto también que ahora llegarán los agoreros y hablarán del fin del mercado alcista, pero este experto también dice lo siguiente y es que sí, asistiremos a correcciones, quizá a las que no estamos acostumbrados, pero de momento no podemos luchar contra una tendencia que sigue siendo alcista. Los niveles a vigilar en el IBEX 35 serían en los soportes, los 10.663 puntos y en el lado de las resistencias, la zona estaría comprendida entre los 10.800 y los 10.830 puntos. Con todo, las bolsas europeas finalizan también esta jornada de miércoles con repuntes del 0,4% de media. Nosotros estaremos aquí mañana para contarles qué pasa en los mercados.